Seguro de propiedad comercial Bienvenido a nuestro vídeo sobre seguro de propiedad comercial. El seguro Remco ofrece algunas de las mejores tarifas de seguro para su negocio. Remco puede cubrir casi cualquier propiedad comercial. El seguro de propiedad comercial es similar al seguro de propietarios de vivienda. Algunos ejemplos de propiedades comerciales son almacenes, edificios de oficinas, restaurantes, así como la mayoría de todas las tiendas minoristas, entre otros. Un seguro de propiedad comercial ayuda a proteger el edificio que usted posee o renta para su empresa. Un seguro de propiedad también ayudaría a proteger su propiedad personal del negocio, como herramientas y equipos, su inventario y muebles. El seguro de propiedad comercial puede proteger su negocio contra eventos inesperados, desde un problema menor a una pérdida mayor. Por ejemplo, un vehículo podría chocar contra su negocio o un incendio podría destruir su edificio y el contenido interior. Una tubería de agua reventada podría dañar documentos valiosos. Una tormenta podría dañar su letrero exterior. Así que es mejor estar preparado para cualquier evento. Los terremotos e inundaciones generalmente no están cubiertos por el seguro de propiedad comercial, a menos que esos riesgos se agreguen a la póliza. Para más información, contacte a unos de nuestros agentes. Puede pensar que no necesita una póliza de propiedad comercial porque no es dueño de un edificio, pero la realidad es que si administra su negocio desde su casa, alquila o arrienda su propio espacio comercial, sería una buena idea asegurarse. Una póliza de propiedad comercial le permitirá continuar operando su negocio en paz, sabiendo que está protegido. Todas las empresas enfrentan riesgos como desastres naturales, vandalismo y robo, entre otras cosas que uno no puede controlar. Es por eso que el dueño de un negocio inteligente siempre esperará lo mejor, pero se preparará para lo peor. Si está alquilando un edificio independiente, el propietario puede exigir que compre un seguro para su propiedad. Si tiene un préstamo sobre su propiedad, hay muchas posibilidades de que el prestamista le exija que tenga un seguro de propiedad para proteger su inversión. Una cosa importante para recordar es que una póliza de seguro de propiedad comercial generalmente no cubre a sus empleados o clientes. Para ese tipo de coberturas, necesitaría un seguro de compensación para trabajadores o un seguro de responsabilidad civil. Vea nuestros vídeos para ayudarlo con esas coberturas. Un poco más de información sobre el seguro de propiedad comercial que ofrecemos es que una propiedad comercial no solo protegerá el edificio que usa, sino que también cubrirá otras cosas como muebles y equipo, computadoras y electrónicos, inventario, documentos importantes, letreros exteriores y cercas y paisajismo. Cada empresa tiene un conjunto diferente de necesidades. Es mejor tener una cobertura ajustada personalmente por su agente de seguros. No hay dos casos iguales y muchas cosas pueden influir en el costo de su seguro de propiedad comercial. Hay varios factores que determinan la cantidad que pagará, que se basan en ubicación, tamaño de la empresa, construcción y edad del edificio y tipo de equipamiento. Pero no se preocupe, lo guiaremos paso a paso en esto y le ofreceremos el mejor precio para protegerlo y satisfacer las necesidades de su prestamista o arrendador. Si es dueño de la propiedad, uno de nuestros productos de seguro es la mejor manera de protegerlo también. Si necesita una cotización de seguro de propiedad comercial, llame a Remco al 1-800-282-2000 o visítenos en remco.com. Incluso puede visitar una de nuestras oficinas locales si desea conocer a su propio agente personalizado. Vaya a nuestro sitio web remco.com y busque la pestaña de ubicaciones en la parte superior de nuestro sitio web para encontrar su ubicación más cercana. Si está demasiado ocupado para pasar, no hay problema. Llámenos al 1-800-282-2000 y podemos hacer todo por teléfono o fax. El seguro de Remco trata de hacerlo lo más fácil posible para usted. El seguro Remco está aquí para protegerlo y atenderlo en todas sus necesidades de seguro. Esperamos saber de usted o vernos pronto.